120 millones destina el gobierno federal y del estado para mejorar la infraestructura educativa del nivel superior para este próximo ciclo escolar, anunció Jorge Mezquita Garma, director general del Instituto de Infraestructura Física Educativa de Quintana Roo. En donde este año la gestión fructificó de manera significativa y se incrementó de 70 millones aproximadamente que son del año pasado y este año en este ejercicio 2013 van a ser alrededor de 120 en total. Que se aplica en instituciones de nivel superior como universidades, tecnológicos, politécnicas, etc. Señaló que con este presupuesto entregado por la Federación al Estado se consolida aún más la educación superior que año con año mantiene una mayor demanda de espacios por alta migración de familias en la zona norte. Mezquita Garma mencionó que aprovechando el periodo de vacaciones ya se están llevando a cabo los trabajos de mejoras a los planteles educativos para que antes de inicio de clases se concluya con las obras. Con imágenes de Laro Hernández, Panotivisión, Juan Juárez Maus.